Agarra a tu pareja, vamos a guarachar, vamos a guarachar con el gigante. El tema se llama y se titula La Guarachita Rítmica. ¡Vámonos recién señores, dice! Vaya desea para mi compadre, sonido este de Charly y Carlos Martínez hoy. ¡Vámonos con la guaracha señores, dice! ¡Vámonos recién! ¡Dice! Ritmo, 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 para gozar, para gozar, para gozar, para gozar. ¡Qué lindo suena la tumba, la clave es para marcar! ¡Vámonos recién señores, dice! ¡Qué lindo suena la tumba, la quiero bailar! ¡Qué lindo suena la tumba, y yo la quiero bailar! ¡Esto es el cabal a la guarachita rítmica señores, dice! ¡El gigante de la zona oriental, remoto! ¡Venga, venga, dice! ¡Bien! ¡Un ritmo, un ritmo para gozar, para gozar, para gozar, para gozar! ¡Buenas noches, cita de certeza! ¡Échale sabor y dice! ¡Vaya desea para toda la gente de la colonia! ¡Porfirio Díaz, esta noche! Senta la rumba y yo la quiero bailar Senta la rumba y yo la quiero bailar A bailar Pa' gozar Que el rito suena la tumba, la clave es para marcar A bailar Échale video, filmación de S.M.C. Senta la rumba y yo la quiero gozar Pa' bailar Pa' gozar Ahí te vienen los cueros, eh Ahí te vienen los cueros, esta noche, dice Pa' bailar Pa' gozar Pa' gozar Dice Ahora Ritmo Huepa Huepa ya Échale Pablito Échale Pablito Se baila rico, se baila con sabor al gigante Terremoto Vaya para mi carnalito Video, filmaciones, S.M.C. Esta noche en Ciudad Mesa, señores Ritmo Huepa Huepa Ya llegaron las chicas de negro Siempre terremoteras de coraza Échale sabor y dice Oye mi sabor Oye mi sabor Ahora Oye Gerardo, mandame te rebotarse de sesión Hasta la colonia Pensil De parte del DJ Gone Pura banda púrpura Rumba y ya Me mando A bailar A gozar Pega los cueros Pega los cueros Escucha los cueros Ándele Pablito que lo están filmando Mueva cebodito Mueva cebodito Ya llegó Chole No Ándele Ándele Ya llegó mi carnalito Abel Polonia Darío Martínez Hoy Valle de Chalco, señores Que venga el sabor Que venga el sabor Y dice Un ritmo para gozar Para gozar Ándele Abel Ahora si trajiste credencial o no No permite la entrada a menores de edad Que sabrosa está la rumba Y yo la quiero bailar Se llama la Guarachita Rítmica, señores Quiero bailar Vamos a rezar, señores Bienvenidos a Ciudad de Esa Bienvenidos con el terremoto, señores Dice Terremoto Un ritmo, un ritmo, un ritmo Échale Para gozar Para gozar Para gozar Para gozar Que lindo suena la tumba La clave es para marcar Que sabrosa está la rumba Y yo la quiero bailar Vamos a rezar, señores Dice La rumba Y yo la quiero bailar A bailar A bailar A gozar A bailar Van la clave es para marcar A gozar, Ciudad de Esa A bailar A gozar Que sabrosa está la rumba Y yo la quiero gozar En ese ritmo En ese sabor Esa noche Dice A gozar Ponga atención, caballero Ese bongo va a sonar A bailar A gozar Ahora el bongo, señores Dice ¡Wepa ya! Dímelo, báilalo, disfrútalo Es el terremoto de ese valle de Chalco Esa noche Ya llegaron Club Matanceros Matanceros de la Salsa Ciudad de Esa Dice ¡Wepa! ¡Wepa ya! ¡Sigue! ¡Wepa! Dice con sabor esta noche Estamos iniciando hoy Dale duro bongo Dale duro bongo ¡Inice! Visita la cantina Las Micheladas a un lado del escenario de terremoto A bailar A gozar Que lindo suena la tumba La clave es para marcar A bailar A gozar Que sabrosa está la rumba Y yo la quiero gozar A bailar A gozar A bailar Y a gozar Señores Dice El reparto Síguelo Síguelo Se baila bonito Se baila con sabor esta noche Dice ¡Wepa! ¡Wepa! ¡Wepa ya! ¡Sigue! Terremoto ¡Wepa! 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 Se baila Ritmo y sabor esta noche A bailar A gozar Ya se va Ya se va Acondice se va señores El gigante de la zona oriente Terremoto Continuamos hoy Esta noche Esta noche Quiero dar la bienvenida A toda la gente linda Que sigue y sigue llegando Vaya necesidad Para mi carnalito Abel Desde la Darío Martínez Esta noche ya con nosotros Señores ¿Qué te parece? ¿Qué te parece ser?